Bueno y nos encontramos aquí en Casa Otoño, un centro de hogar para adultos mayores y estamos de plácemes de celebraciones, celebraciones maravillosas que nos permiten celebrar la vida y un cumpleaños más, un año más de vida de esta mujer maravillosa de Dilma que estamos celebrando un cumpleaños más. ¿Cómo te has sentido aquí en Casa Otoño? Una hermosura. ¡Ay qué! ¡Es esa belleza! Creo que lo dijo todo, es una hermosura y con esa expresión lo estamos diciendo todo y eso es lo que hacemos aquí en Casa Otoño, tratar hermosamente todo lo que hacemos y está grabándote y te está diciendo que cómo estás de bonita para tu cumpleaños. ¿Cuántos años estás cumpliendo? Hola, yo creo que me acuerdo. ¿83? Las huevos yo. Está cumpliendo 83 años. Y aquí tenemos también a Nora, su hermosa hija, una amiga de hace mucho tiempo y que el universo le permitió saber que aquí iba a ser un hogar para su mamá. Ella, como todos los hijos a veces, con muchos temores de saber dónde iba a dejar a su mamá. Bueno, es verdad. Sí, claro que sí. Me encanta cuando llegan las personas y los recibe y todas las cosas. A ella le encantaba recibir a toda la familia y todas las visitas allá que tenían en la casa. Y pues Nur, obviamente después de analizar muchos hogares, tomó la decisión de poder dejar aquí a su mamá y quiero saber cómo ha sido su experiencia durante ese tiempo que lleva aquí en Casa Otoño. Ha sido una experiencia maravillosa. Me siento feliz, tranquila. He descansado. Vengo cada ocho días, la saco y la encuentro. Está mejor en manos que conmigo. Muy bien cuidada. Siento que está mejor que conmigo. Me duele decirlo, pero es la verdad. Eso es lo que expresan los familiares, saber que están como si estuvieran en sus mejores manos. Lo que pasa es que aquí hay personal profesional a nivel de enfermera, gerontólogas, de personal gerontológico, de una directora como la doctora Diana Patricia Maya, una mujer impecable, obviamente en el manejo de la salud. A nuestra abuela y contando obviamente ya infidencias y cosas de aquí de la casa. A mi abuela, a los médicos, hace más de ya dos meses, tres meses. Dos meses no les daban más de dos o tres días de vida. Dijeron que ya no había nada más que hacer con ella y que se iba, que ya no había nada más que hacer. Y Carolina, yo, Nur, toda la familia, dijimos, el que ordena es el que está arriba, es Diosito. Y aquí con el tratamiento yo le decía, despreocúpese porque ellas se la iban a llevar. Y es que no vea para que pueda morir en la casa tranquilamente. Y le dije a tu mami, le falta mucho, mucho tiempo todavía por vivir. Vamos a estar celebrando 100 años como estamos celebrando en este momento con Lucía, otra compañera acá de Casa Otoño. Y que nos permite saber que cuando hay amor y cuando hacemos las cosas con amor, la familia, como la hija de esta hermosa cumpleañera, doña Nur, sepa que es como si estuviera en sus propias manos. Y pues para nosotros también ha sido un placer poderle servir y brindarle lo mejor de nosotros. ¿Cómo has visto a los demás abuelos, el compañerismo y la forma en que ella se trata con los demás abuelos? Muy bien, muy bien. Es como si fueran conocidos, a pesar de sus deficiencias y su forma, pues mi mamá con ese Alzheimer y todo, me parece mentira que mi mamá haya hecho amigas. Sí, pues mi mamá no, 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 que tiene muchas amigas, mami, y que siempre la veo, y que siempre la veo de buen genio, y que siempre la veo, siempre la veo de muy buen genio, ¿sí? Cosa que no pasaba conmigo, ¿no? Entonces, el cambio de mi mamá ha sido total. Y ahora, después de salir de la clínica, sí pensé dejarla en la casa porque pensé que se me iba rápido, pero cada día que la veo, la veo mejor. La veo mejor y todavía me parece mentira. Me parece que es un sueño, y Dios quiera que me la siga teniendo por muchos años más. Y el lugar, el lugar es precioso, no hay hacinamientos, son tan poquitos los viejitos, no, 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 yo estoy encantada. Gracias a Dios encontré este sitio, porque sí, porque sí busqué bastante, ¿no? Y encontré este, y me encanta. Fuera de eso, nunca me imaginé que cuando encontráramos este lugar, mi hija encontraría a su amigo del alma, porque eso ya se conocían. Lo que no sabía era que tenía este sitio. Entonces, con mayor razón, más tranquilidad para nosotros. Muy agradecidas estamos. Feliz cumpleaños. De esta forma estamos diciéndole gracias. Gracias. Gracias a ustedes por creer en Casa Otoño. Gracias a todas esas familias que nos permiten cumplir esta misión de vida con realidad. Que Dios esté aquí siempre acompañándonos y los esperamos. Aquí en la carrera 125, número 11119, Casa Otoño, diagonal al Colegio Cambridge, yendo hacia el Club del Cali, muy fácil la llegada. O si no, en las páginas, en redes sociales, en Facebook y en numeralcasaotono.com, ahí también nos pueden encontrar. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde y seguimos de cumpleaños y de celebración. Feliz cumpleaños. Un aplauso para mi cumpleañera. Felicitaciones.